Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, les traigo esta novedad que está bastante buena. Obviamente no va a reemplazar nunca a las personas, los locutores, las locutoras, sobre todo a la genial locutora que me hace la voz de Eva. Y con el mismo pretexto que a mí, los fueron llevando a todos. Porque eso es algo más único y artesanal. Pero esto nos viene bárbaro por si tuviéramos 20 actores más en nuestra animación y no tenemos para pagar un presupuesto de 20 locutores. Entonces lo que nos da esto son las voces de esos actores y podemos elegir de un amplio espectro. Obviamente todo esto fue creado con inteligencia artificial. La página se llama Réplica Estudio. Uno entra acá y puedo ver, por ejemplo, distintos demos. Por ejemplo, vamos a ver este que es el que todo el mundo... No sé si se llega a escuchar porque tengo el micrófono para el otro lado. Pero bueno, ustedes van a entrar ahí y lo van a escuchar. Tenemos distintos tipos de voces de actores, ¿no? Para videojuegos o para lo que sea, para nuestro corto de animación. Bueno, lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, registrarnos, hacer todas esas cosas y nos va a dar 30 minutos libres para probarlo, ¿no? De ahí, si quedamos bastante enganchados, pagaremos. Realmente lo vale si es que lo vamos a usar. Así que, bueno, yo lo que hice, me hice la cuenta rápidamente y les voy a mostrar brevemente cómo se usa. Hay que instalar un programita en nuestro... en nuestra compu y nos va a dar salida como para, por ejemplo, si queremos usar esas voces en Unreal. Pero yo igual no lo uso en Unreal porque lo hago todo en Niklon y después lo edito en Premiere. O sea, bueno, todo el tema de hacer voces no lo hago en Unreal. Pero está bastante bueno esto porque nos permite bajar el audio directamente, ¿no? Y así que después podemos llevarlo a donde queremos. Una vez que entramos al programa, que nos bajamos, nos aparece esta interfase que es bastante simple. Nos aparece acá, Dashboard, y tenemos que ir acá a Sandbox. Acá nos aparece un carterito, ¿no? Que es para poder escribir lo que nosotros... el audio que nosotros queremos crear. En este caso, voy a hacer... Tenemos una contra, ¿no? Obviamente creo que eso se las dije. Todo esto es en inglés. O sea, por ejemplo, para mi corto, que es en español, no me sirve. Y la verdad que tendrían que hacerlo esto en español, ¿no? Porque hay un mercado latino que existe en el planeta. Hay muchísima gente, millones de personas que hablan español. Pero evidentemente nunca se usa en ningún lado. Si tuviera español, vendría bárbaro, ¿no? Para lo que les decía. Pero bueno, por ahora está en inglés. Así que voy a probar con este texto de mi corto, que lo pasé al inglés. Tenemos simplemente que escribirlo ahí y después acá podemos elegir los distintos actores que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a probar con esta, ¿no? Acá, por ejemplo, nos permite ya acotar la búsqueda. Vamos a... yo voy a elegir acá, 33, 34. Acento... americano. Bueno, y ya ahí nos aparecen varios. Por ejemplo, tenemos este, que es uno de los más conocidos. Tenemos este. Tenemos también este. Es un poco más sensual. Medio como un acento ruso, ¿no? Bueno, ustedes pueden probar, entretenerse, pueden ya pasarse 4.000 horas, ¿no? Con esto. Una vez que elegimos la voz que queremos, le damos a Select y ya nos va a aparecer acá el personaje que nosotros elegimos. Acá podemos regular algunas cosas de cómo va a decir eso, ¿no? Por ejemplo, el volumen. Esto, el silencio, creo que es. Si nosotros estamos acá y queremos que haga como más, como una pausa. Pero lo más importante de esto es esta parte, ¿no? Angry, enojado, angry, con miedo y media, una voz media de seducción. Vamos a probar con Angry para ver cuál es el cambio. Le damos Play. Ahí, enojado, y acá vamos a probar con Esther. Ahora que ya elegimos todo eso, simplemente lo que tenemos que hacer es salvarlo. Y le damos acá. Bueno, acá lo podemos reproducir de vuelta. Y acá lo podemos bajar en distintos formatos. Eso es todo. Es así, es simple. La verdad que está muy bueno. No quiero, como les dije, reemplazar a los locutores con esto, que realmente es un trabajo más artesanal. Porque acá nosotros no podemos decirle mucho cómo queremos ese audio. Y obviamente es más personalizado, ¿no? Puede pasar con esto que después tengamos a varios que tienen toda la misma voz, que han hecho cortos y todos tienen la misma voz. Pero no deja de ser una herramienta muy buena cuando nuestros presupuestos son acotados. La única salvedad que les voy a hacer a esta gente, que uno no podía escribirle si uno tiene alguna sugerencia, es... Incluyan en español, muchachos. O sea, el mercado español también existe. Pero bueno, quizás en algún momento se amplía eso. Bueno, era para traerles solamente esta novedad, que igual me surgió buscando cosas que estuve haciendo para Eva y cuando tuve que hacerla hablar. Y bueno, ya encontré esta data. Así que también va a estar en otro tutorial de esto. Pero bueno, les quería pasar esta info por si alguno les sirve. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!